Buenas tardes gente, adivinen quién está de vuelta, quién al fin pudo comprar una cámara Estoy tan feliz, este domingo esperan demasiada actividad, voy a ver si puedo subir las 6 reacciones que hay pendientes 2 de Usaki Shan, 2 de Solar Online, 2 de Kanoyo Pero, 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 pero antes que nada, primero quiero mandar un saludo a Tanoshi, al Capitán Sensei De hecho aquí estará su video, para quien lo quiera ver, y su canal, aquí se los dejo, en el link, en la descripción voy a dejarles el link Para quien no sepa, este, tuvo un pequeño accidente, lo tuvieron que operar del apéndice Bro, si estás viendo esto, te mando un saludote, saludos desde México, espero que pronto te recuperes y tenerte de nuevo con nosotros Ya que tus reacciones son muy divertidas, a mí me han entretenido mucho, este, eres todo un loco, solo diría que eres un loquillo Y pues bueno, gracias a Tanoshi, gracias a él, me enteré que hay un trailer de Tatenoyusha, de Ledo del Escudo, la segunda temporada Fucking Raftalia está de vuelta Fucking Raftalia está de vuelta, entonces dije, ok, ya sé que hay un trailer de Tatenoyusha, entonces vamos a reaccionar a él, vamos a verlo, vamos a analizarlo Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, y sobre todo anunciar mi regreso a esta hermosa plataforma llamada Shutu Entonces sin más que decir, vamos a verlo Entonces sin más que decir, vamos a verlo, vamos a verlo Ok, el librito de cuando fue transportado Y la dignidad Sí, ahí terminó la temporada Raftalia Mi amor, chiquita bebé Raftalia Filo La loli Iron Maiden Ok Ok 2021 2021 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos revelan nada No nos revelan absolutamente nada No nos revela nada Bueno, no Nada más hay algo que podemos rescatar Aquí A ver Raftalia Filo Estas ya las conocemos Este es Kill El amigo de Raftalia No me acuerdo el nombre de esta mujer Pero fue la que expulsaron Del grupo de De Izuki Del del arco No alcanzo a ver bien ¿Quiénes son estos Dos personajes? Al parecer se unen más al equipo de Naofumi Pero No estoy muy seguro De quienes sean Y pensar Que estuve a punto A punto A punto De decir ¿Sabes qué? Al carajo No creo que saquen segunda y tercera temporada Como lo prometieron Voy a empezar a leer las novelas Voy a empezar a leer el web novel Y justo cuando decido Empezar a leer Y empezar a avanzar La historia de Tate no Yusha Me salen con esto Con esta hermosa noticia Así que Se vienen grandes cosas Para el 2021 Y también aparte De que Tate no Yusha Es el anime Es el anime del que Voy a interpretar La canción En violín Así que Estoy feliz Estoy muy Muy feliz De esta noticia Déjenme en los comentarios Queridos Ustedes que piensan La verdad Yo soy muy 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 fan Del héroe de escudo A mi me encantó Me la he visto como tres veces De lo fascinante De lo que tanto me encanta Así como Solar Online Entonces Vamos a ver que pasa Vamos a ver que Nos sorprende En el 2021 Y pues nada Esto sería todo por mi parte Nos estaríamos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima Dentro de un par de horas Esperen Video reacción De Kanoyo De Usaki Y de Solar Online Haré todo lo posible Porque este mismo domingo Este todo en la plataforma Los dos capítulos De cada De cada anime Así que Hasta luego